Lo contábamos la semana pasada, se venía el Festival Entre Montaños, este festival de teatro independiente que va a poner en escena obras de cinco provincias. Ahora en un ratito igual lo vamos a repasar bien. Y dentro de este festival va a haber una formación que me parece muy interesante poder charlar y ahondar. Sobre todo que podamos hablar del humor, del humor en el teatro, del clown, de lo cómico. Bueno, nos acompañan para hacer esta nota Rocío Spinelli, que es de San Luis, del grupo Scenativa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Acá muy optimista, con mucha buena onda. Genial, es lo que necesitamos. Y también está con nosotros Lucas Scott, que es actor y director de teatro, pero además está dictando un taller en la UNI y también ahora se lo vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ya listos para arrancar con este festival prometedor. Sí, estamos a full hoy a las tres de la tarde. Arranca este festival de seis días, un montón, para disfrutar de teatro, formaciones, cruces con las otras provincias. Estamos muy emocionados, ansiosos, sin sueños. Tipo, uh, queremos puro teatro. Bueno, y además hay un montón de ofertas, así que ahora también en un ratito vamos a repasar. Bueno, queríamos charlar con Rocío porque decíamos hablar del clown, del humor, que yo creo que antes no se cuestionaba quizás tanto, ¿no? Lo del humor, pero ahora como que se revisa, más que cuestionarse se está revisando. Pero vamos por el principio, esta formación de teatro clown que se va a realizar en el marco del festival. Rocío, contanos un poquito de qué va. Así es, bueno, arranca hoy, son cuatro días seguidos, es de hoy lunes hasta el jueves, son doce horas en total, tres horas por día. Y sí, como vos bien decís, se cuestiona un poco el humor porque cambian los paradigmas, ¿no? Ya no nos reímos de cosas que quizás antes sí. Y el clown viene a traer un poco esto porque lo que trabajamos es cierta esencialidad, como de la persona, algo mucho más vulnerable, mucho más inocente, ingenuo. Entonces, cada persona tiene un humor diferente. Seguro. Cada persona se ríe de algo distinto y eso es en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Precisamente para mí el clown no es 100% humor, o sea, puede tocar otras aristas, otras emociones, te puede emocionar, te puede hacer reflexionar, cuestionar. Entonces, sí está el humor ahí porque siempre vamos a estar tratando de que ese vínculo y complicidad con el público exista, pero no siempre queriendo hacer reír, ¿no? Y en esta búsqueda escénica es súper importante porque muchas veces nosotros creemos que hacemos reír, entramos en escena y fracasamos. Nuestra idea no funciona. ¡Qué duro! Es duro, es una técnica un poco dura, pero hermosa. Y lo que hace el clown es abraza el fracaso, acepta el fracaso. Y lo toma propio y lo convierte, transforma. ¿Y cómo van, Rocío, tomando esa temperatura del público, no? Y cambiando quizás hasta sobre la marcha, bueno, la aceptación o no del público, de los guiones y de las escenas. En tiempo presente a full mucha improvisación, o sea, bueno, el teatro ya es un estado en tiempo presente, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando lo estudiamos técnicamente, porque lo que vamos a hacer en este taller es bastante técnico. Vamos a ver mirada a público, pero no a un público real, sino el público son tus propios compas, digamos, los que están ahí tomando el taller. Y trabajamos mucha técnica que es mirada, complicidad, aceptación, aceptación de que ida el juego que trae el otro, complicidad con ese mismo juego, con lo que se propone. Entonces, lo que trabaja muchísimo es un estado de vacío total. O sea, la persona tiene que vaciarse, vaciarse de que ida sus estructuras, de la sociedad. Ah, qué desafío. Sí. Qué desafío. Sí. Por eso para mí es súper importante que todo actor, actriz, cantante, músico, o cualquier persona que tenga ganas de trascender un poquito más y autoconocerse un poquito más, ¿no? Como el autoconocimiento ahí, es una herramienta súper necesaria para la vida. Para mí, cuando arrancás con el clown, cuando salís de un taller, ves un poco el mundo diferente. Digo, lo que en el cotidiano puede ser considerado algún error, en el clown, ya no. Claro. Lo incorporás. Te cae un vaso vos en tu casa y decís, no, ¿qué pasó? Bueno, en clown es, ay, te cayó un vaso, tenés un montón de herramientas para poder jugar, ¿no? Entonces, técnicamente, se va entrando en calor desde diferentes improvisaciones. Y después, mucha técnica, mirada. ¿Viste cuando los niños están por hacer algo y te miran? Sí, sí. ¿No? Te miran, están por mandarse a algo. A ver, ¿hasta dónde vas? Sí, hasta dónde pueden, claro. Bueno, eso es lo que vamos entrenando, como esa inocencia de, ¿hasta dónde puedo ir llegando, no? Entonces, desde la mirada suceden otras narrativas. Los chistes pueden estar, pero pueden ser chiquitísimos también. Claro, hay como más guiños también, me parece, de algún modo, ¿no? Digo, de tener como una cosa que vos sepas que va a captar en el público un guillo. Sí. Sí, sí, es esa complicidad, ¿no? Es como, yo te hago parte de mi propio juego, que este juego no sabemos hasta dónde va a ir y posiblemente vaya para un absurdo, ¿no? Y cuando nosotros construimos el absurdo, tenemos que ser súper minuciosos para que el público pueda entenderlo. Porque yo no puedo entrar con un absurdo así de una, porque el público no me va a cachar de qué estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, lo que vamos entrenando son esos crecimientos que van hacia el absurdo, hacia lo onírico también, lo fantasioso, digo, el universo. El universo individual tiene muchísimas cosas y claramente cuando entrenamos clown, humor, comedia, salen cosas de la persona, las cosas que absorbés en redes, en la calle, en la vida, lo que estudiaste, el cuerpo, va a salir solo. Lo importante es poder mantenerse en un estado vacío para que esas cosas, que esa impronta personal que cada uno tiene pueda ir saliendo a través de la nariz roja que trabajamos como si fuese una máscara, ¿no? Lucas, ¿por qué deciden que sea este taller el de formación que va a haber dentro de este festival? Nos parece, fue ahí un tema, tipo, ¿qué nos interesa transmitir en este festival? O ¿qué nos interesa poder también aprender? Y teníamos ganas, eso, de volver a hacer reír, de tomar justamente la risa como un arma cultural. Hoy, en particular, en este contexto, creo que hace falta como volver a vincularnos de otra manera y nos parece que el humor tiene ese doble filo de tipo TREIS, pero al mismo tiempo busca un tipo de crítica social, que busca un tipo de cuestionamiento que nos parece que hoy es muy importante, que es como una nueva forma, no, sino como volver a tener una emoción, un vínculo grupal de otra manera. Mira, nos parece que son tiempos difíciles y que requiere justamente que estemos más armados y volver a algo más sensible y nos parece que primero la risa, eso, nos parece muy importante, tanto en las obras, en la forma de vincularnos y además de que Roja estuvo acá, estuvo el año pasado, pudimos contactarla para traer tanto la obra, que va a estar el viernes, y el taller, que era de menos días, y esta vez dijimos que sea más intensivo, que la gente pueda repetir y pueda acumular sobre eso, y entonces hicimos todo el tejerío para tenerla otra vez acá, viene de gira la Ro y dijimos, bueno, que venga una parada más, por favor. Por que siga girando. Por que siga girando, venite un rato más a la montaña. Hermoso, hermoso, hermoso. Rocío, volviendo a esto que decías, ¿no? La nariz, digamos, como una especie de máscara, ¿de dónde surge eso? Bueno, históricamente el clown un poco nace desde el circo, ¿no? Históricamente es el señor grande de circo que ya no puede hacer los números de circo que hacía. Claro. Entonces sale escena a rellenar un poco esto de que tiene el circo, ¿no? Todo para arriba, todo. Claro, claro. Entonces empieza a rellenarlo con ciertos juegos, y bueno, nosotros tomamos eso, y se traslada al teatro, y viene también de la comedia del arte, de las diferentes máscaras que trabaja el teatro, digo, hay cierta disciplina escénica que vos decís, bueno, máscara neutra, es una máscara que no tiene gestos, y a partir de esa máscara suceden muchísimas máscaras que el actor toma pedagógicamente, algunas son solo pedagogía, no es que vos en escena salís después con una máscara neutra que no tiene emoción, sino es solo para que tu cuerpo vaya trabajando esas diferentes aristas. Y la máscara, el clown, viene a cerrar todo el ciclo de estas diferentes máscaras, máscaras enormes, medias, máscaras. Sí, sí. Entonces en un punto contiene un poco esa nariz roja las diferentes máscaras que se trabajan en teatro. Por eso el clown muchas veces puede ser súper emocional, puede tener ciertos desequilibrios, puede ser súper tierno también. Entonces para el actor lo que tiene que trabajar o actriz es mucha vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad desde la verdad, digamos. O sea, yo cuando nos colocamos en nariz roja lo que buscamos es que lo que te pase en escena sea honesto, sea verdadero, genuino. Y quizás muchas veces los actores, actrices, en el afán de querer actuar, exageramos y muchas veces queda medio falseado. Entonces lo que busca el clown es todo eso, bueno, va a estar, aparece solo. Pero ahora busquemos la verdad. Bueno, yo quiero llegar a estados súper, de un porcentaje muy muy grande, de estados emocionales, pero que sean verdaderos. Digo, si tu compañero te pone la mano en el hombro, por ejemplo, a mí quizás me pasa algo con eso. Claro. Entonces el juego es, te miro la mano, miro a público, te miro la mano, miro a público, y ya ahí empiezo esta narrativa que sucede a través de la complicidad. Entonces yo lo trabajo desde lo pequeño, desde lo íntimo, desde lo contenido, de que no hace falta que todo sea el tiempo como en el circo, quizás todo para arriba, fiestas, 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 sino, bueno, vamos a lugares mucho más íntimos, ¿no? Sin que nadie sufra, claramente, no va por ahí. No te va a pasar nada que no quieras, ahí tampoco, obviamente. Claramente, porque lo que nosotros hacemos es, bueno, te pasó algo verdadero, bueno, ese es un trampolín para otro lado. O sea, eso es combustible. Yo uso la verdad para ir hacia cierta fantasía, hacia cierta irrealidad. Qué bueno. Así que sí es una técnica súper interesante y difícil. Muy difícil. Eso me parece, ¿no? Lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, lleva su investigación, por eso también la propuesta de que puedan ser más largos. Más días, más intensivos. Más intensivos. Y también es, en un punto, a veces, bueno, hay mucho clown más terapéutico, o de risoterapia, o paya médico. En un punto, lo esencial y lo que une a todo es conectar un poco con nuestro niña, niño interior, ¿sí? Y que no es, me hago el niño, hago qué, tal o cual cosa. No, es conectar con eso. Es realmente conectar con esa inocencia, y ese me parece que es el trabajo más hermoso, porque cuando conectás con la inocencia, te genera un placer. Un placer de juego, en el que te sentís tan pavo, tan pava, tan tonto. Y eso, en un punto, es lo que tenemos que recuperar, digo, en la sociedad y en esta estructura, y hoy en esta sociedad súper competitiva, ¿no? Que nos están bajando en línea de competencia, de ser mejores. Nos aleja quizá un poco de cierta idiotez. Y digo, y la idiotez en la sociedad está mal vista, ¿no? O sea, sos un tonto, no está bien visto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te reís así? Cuando, ¿no? Digo, hay como esas reacciones espontáneas. Es como que todo el tiempo viene la seriedad ahí, las estructuras a ir cortándote ciertos hilos, a ir rigidizándote, y bueno, y el clown viene a romper todo, todo eso. O sea, todas las estructuras que teníamos en escena se ven, y la gente más seria suele ser la más graciosa. Claro. La que más garpa, digamos. Sí, la que más garpa, digo, el contador, en clown le puede ir muy bien. Pero porque se descubre, claro. Porque se descubre. Porque se descubre. Y en ese descubrimiento, y con la mirada a público, vos estás viendo que se está descubriendo en tiempo... En tiempo real. En tiempo real. No está actuando, y ahí, bueno, ahí se genera cierta comedia, y en la repetición, lo que vamos entrenando es que vos puedas llegar a esos estados más rápidamente. Me da la sensación, por lo menos, que es una técnica que invita a que la conozcas y la pruebes, en el caso de los actores y de las actrices. A pesar que quizás, bueno, te dediques a otra rama de la actuación y demás. Pero está bueno, me parece, por lo menos conocerla y tenerla, me parece que los recursos y las herramientas que les dan son... Sí, sí, porque vos después podés trabajar un personaje súper dramático, que no tenga mirada a público, que haya cuarta pared, pero quizás llegás a ese estado desde otro lado, por eso digo, desde esta vulnerabilidad, desde la honestidad, desde darte el tiempo, a veces la respiración. Bueno, yo ahora hago muchos entrenamientos a través del yoga también, o sea, como que utilizo mucho respiración, porque para mí la clave de la actuación está en poder respirar, en dejar la tensión de los músculos y que se vaya relajando un poco el cuerpo. Nunca se deja cierta tensión en escena, porque es extracotidiano, o sea, nuestro cuerpo no está relajado. Pero una cosa es no estar relajado, pero sí estar ajustado, ajustada, ¿no? Como que la fuerza abdominal siempre está ahí un poquito, digo, estás ajustada. Pero en esa tensión lo que trabajamos mucho es cierta respiración para que las cosas se vayan ahí creando honestamente, ¿no? Bueno, ahí está, este Teatro Clown, acá lo estaba explicando también Rocío Spinelli, que es actriz, clown y docente. Y Lucas, te sumo como para cerrar, recordanos un poco la programación, cuándo arrancan, cuándo se van a poder ver las obras y en qué espacios. Bueno, la programación, el festival dura seis días, los primeros días son solamente de formación, inicia hoy lunes a las 15 horas en el Teatro de la Ciudad. Más que bienvenido, si alguien se quiere acercar y escucha esta noticia, sí, es lo mío, voy para allá. Y a partir del miércoles arranca la programación en Espacio Adentro, un lugar nuevo acá en La Rioja, con una obra de San Juan. Entonces va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado, tres funciones al hilo, así que mucho... Intensivísimo. Intensivísimo, mucho, mucho teatro para ver. De San Juan, de Córdoba, de La Rioja también, vienen de Santiago del Estero, de Tucumán. Estamos muy emocionados por haber generado todos estos vínculos, nos interesa un montón este cruce con estas grupalidades que tienen en común, tanto desde la formación y entre ellas, y algo de cuando nos juntemos en un espacio de debate, que va a ser el sábado a las 11 de la mañana en la Biblioteca Mariano Moreno. ¿Qué sucede a la hora de producir desde los afectos? Casualmente todas las grupalidades tienen como la amistad en cierta parte de la forma de producción. Entonces las obras hablan de eso, de cómo la amistad, de cómo la forma de vincularnos genera teatralidad, y así desde un montón de aristas. Así que... Buenísimo, para la gente que quiera ver teatro, que le guste habitualmente, que disfrute de otras formas. Yo siempre digo, el arte te llega con un mensaje de otra manera. Está bueno poder indagar en otras formas también. De decir, digo, porque todas las temáticas, hay obras que van a hablar de la ESI, hay, digamos, temáticas que creo que a veces no nos llegan desde los medios de comunicación, nos llegan desde otra manera, ¿no? Sí, la obra de Santiago del Estero es una obra también particular, que no solamente trata el tema de ESI, sino hace un trabajo de teatro-foro. La mitad de la obra se construye con una obra justamente con los estudiantes que están presentes. Son el público. Son el público y al mismo tiempo son actores. Y es solamente... esa obra va a ser irrepetible en ese momento, así que también tenemos esa oportunidad de poder presenciarlo y que acá también se trabaje en La Rioja y nos parece que en este contexto aún más como algo de volver a hablar de ESI, de tenerlo presente y cómo se llega desde otros ámbitos. Así también, por ejemplo, las obras de Córdoba, habla sobre los cuerpos gordos, sobre las adolescencias que fueron ahí bajo una mirada juzgadora desde la sociedad de tipo qué sucede con los cuerpos no hegemónicos, con las mujeres y la moda y qué pasaba en los 2000 alrededor, como es una obra que también lo toma desde la comedia, ¿no? Aparecen ahí ciertos atisbos de clown, bufón y un trabajo sobre la autoficción muy, muy fuerte. Esto va a ser, por ejemplo, el sábado a las 22 horas en el teatrino. Amor es mirarse al espejo y no romperlo. Sí. Hermoso el título de la obra. Increíble. Es de mis obras favoritas. Bueno, entonces ahí también. Lo vamos a repasar igual en la semana porque está buenísima la programación. La semana pasada ya contamos un poco. Y la formación que será en el Teatro de la Ciudad. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse? Todavía hay tiempo para inscribirse. Puede ser a través de nuestras redes sociales, arroba entremontañas, sin ñ, porque no hay ñ en Instagram. Entre montanas sería. Entre montañas, como N y A. O si no, pueden acercarse directamente al Teatro de la Ciudad unos 10 minutos antes para terminar de llenar el formulario de inscripción, tomarle los datos y empezar ahí a reírse un rato con nuestra querida amiga. Muchas gracias. Genial. Gracias, Rocío. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Bueno, que vaya más gente que abra menos teatro. Que se siga expandiendo, multiplicando. Sí, sí, bueno, súper importante también agradecerle acá al todo el equipo que hizo esto, Es Posible, que es un súper elaburo, porque recordamos que es independiente, ¿no? O sea, es un festival independiente y cuando es así es cuando más hay que sudar, laburar. Así que pedimos a toda la gente que esté escuchando que se arrime a las diferentes obras, que van a estar todas buenísimas. Ahí está, vamos a repasarlo. Gracias, chicos. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.